... Hoy que tenemos al comisario de la Policía Nacional aquí en nuestro plató de Visión 6 para contarnos todo sobre el dispositivo de seguridad pues estamos muy bien custodiados porque además durante estos días la Policía Nacional tiene sus refuerzos y estamos con la Unidad Especial de Caballería de Valencia con un manchego como es Darwin contadme quiénes sois vosotros Pues somos Unidad Especial de Caballería de Valencia venimos comisionados aquí a Albacete perdona que no se me ve por motivos de la feria venimos del 6 al 18 para estar presentes ya desde el día 7 que se hacen las carrozas y salir desfilando Vais a estar en los actos más relevantes en todos aquellos que se esperan multitudinarios ¿verdad? Exacto, como la Plaza de Toros servicio de toros en todos los días de corrida de toros y algunos días especiales como la misa de este año por el 50 aniversario paseos a caballo que se hacen dos días etcétera Darwin, yo sé que como eres manchego conoces la feria a la perfección y sé que este tipo de caballos son un atractivo también y se hacen muchas fotos Sí, cierto, cierto todo el mundo quiere hacerse foto con nosotros todo el mundo quiere tocarlo preguntar por el nombre de los caballos ¿Es dura la feria de Albacete cuando se trabaja en materia de seguridad? No se hace duro porque la gente se porta bien se porta bien, sí Muy buenos los albaceteños y las albaceteñas Bueno, pues gracias por hacer ese refuerzo para estos días de feria y ustedes ya saben nos quedamos porque tenemos mucho más que contarles ¡Gracias! 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 Gracias.